Los bocinos nos fuimos que son más de la una Se come la luz, de esa hora no se respeta la luz Andamos en la Range Rover por Miami Comprando en el Deep Pen un par de rayas de link Ya tu sabes Ah mira el Gen C ya se llevo me dijo R Si se matan por la calle yo no me voy a matar baby son ustedes dos de ahí Se matan, se ven, se se matan, tienen las pistolas que las saquen por inmate o gana Esa es la diferencia de tu Es que tú lo que eres es un mamón eh cabrón Esa es la diferencia de quien No es que cabrón tranquilo, déjame aquí maricón Déjame aquí Cágate en tu madre Este cabrón, este cabrón es bien estúpido cabrón Pa' irse pa'l carajo Este cabrón Es ridículo eh Ya vimos bien en Miami, se ríen ¿Tú tienes la llave esta guagua? Estaba loco por matar a alguien a matar a alguien ¿Tú tienes la llave esta guagua? Estaba loco por matar a alguien a matar a alguien ¿Tú tienes la llave esta guagua?